En temas de elecciones, después de semanas de especulaciones, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris anunció que el elegido para ser su compañero de fórmula en las elecciones de noviembre es Tim Walts, actual gobernador de Minnesota. Estoy orgullosa de anunciar que le pedí a que fuera mi compañero de fórmula, dijo Harris en X. Como gobernador, entrenador, maestro y veterano, ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya. Es fantástico tenerlo en el equipo. Ahora pongámonos a trabajar, dijo con un enlace para donar a la campaña. La elección de Walts pone fin a tres semanas de incógnita desde que el presidente Joe Biden anunciara que se retiraba de la carrera reavivando las probabilidades del Partido Demócrata en sus esfuerzos para derrotar a Donald Trump en noviembre.